Así ha iniciado el 2021 Body y fue sin duda acompañado por toda su familia, mediante esta imagen, lo vemos con sus seres queridos donde se menciona, que desea un feliz año nuevo lleno de salud, felicidad y de muchos momentos dulces, también se han visto algunos pedazos de sus pasteles, de los muchos que estará realizando en el transcurso de este año, y como él lo ha venido haciendo, siempre le pondrá el mejor empeño en su trabajo y lo que realiza. Y no podía faltar algunos de los momentos que ha vivido durante el 2020, donde por medio de la imagen podemos apreciar diversas fotos, de varios momentos que él vivió el año pasado, uno de ellos, fue cuando tuvo su incidente, el cual lo llevó a estar algunos días de recuperación, pero no todos fueron malos momentos, sino al contrario, estuvo viviendo cosas inolvidables para él, y en la mayoría junto a su familia. A pesar del mal momento ocurrido a Body, para él fue un año bueno, y sin duda este año, estaremos viendo que más realiza, donde les estaremos informando de cada acontecimiento, para que los fans de él, estén informados de lo que se encuentra haciendo. Tú que opinas, ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos, hazmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Gracias!